Últimamente gente del Coita estado de Chiapas han estado alarmados ante una situación estos días que no los ha dejado dormir, bastante extraña lo que parece ser un ser de apariencia humanoide peluda semejándose a un lobo. Desde este viernes pasado habitantes de la zona han estado viviendo sucesos muy atrevadores ante esta bestia que circula su zona, como son personas muy creyentes a sus tradiciones inconservadoras lo han relacionado con Nahuales o por entes malignos que hasta la misma iglesia de su pueblo ha intervenido en el caso, dando consejos a sus pobladores de qué hacer, algo que parece como el siglo XIX amigos pero ha visto en la actualidad, pobladores del lugar con armas se dispusieron a cazar a esta bestia dándole balazos al aire para ahuyentarlo, además del también hubo el caso sobre un elemento de la policía que fue investigar sobre la situación encontrándose con ese ser extraño que se lo topó de enfrente y disparó unas cuantas balas pero no le hizo daño alguno, además de que empezó a escapar entre los techos de las casas hasta esconderse en el monte. Después de esta situación el policía denunció el cargo. La historia más conocida es la del encuentro de la policía municipal, un elemento de nombre de Alfonso, que precisamente no es un centro ecológico que conocemos como la toma nosotros, en donde hay agua, un pozo de agua, en donde la gente hay lavaderos y mucha gente cuando no hay agua que es un problema que encoita la escasez de agua, entonces la gente llega ahí a traer agua, a lavar ropa y etcétera. En ese lugar lo ve la policía y lo enfrentan, lo ve un policía en el nombre de Alfonso con tres elementos más, incluso llegan a dispararle y las balas no le hacen nada y de ahí se les escapa ileso y da un salto navarda con un formidable salto de más de tres metros, según la versión de esta. Porque este policía lo que sucede es que con este policía que renuncia y ya sale del escena, sale fuera del contexto, ya no hay manera de que los medios lo entrevisten, que conozcamos más, más datos tengamos más. Y si ellos lo anduvieron tropeleando, pero afortunadamente a esa loma que ven hacia atrás, para allá se fue, ya no lo pudieron agarrarlo, por el tamaño que tenía. A continuación mostraremos los videos de las recopilaciones del caso del hombre lobo de Coita. ¡Gracias! 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 ¿Ustedes qué opinan amigos? Afirmando y deduciendo se ha llegado a concluir que el aullido del hombre lobo de este último video es semejante al audio de un lobo encontrado en ciertos canales de YouTube. Miremos un detalle. Mientras tanto, un especialista afirma que todo esto se trata de una histeria colectiva del pueblo, puesto igual como todos están pasando el aislamiento por la cuarentena sin poder salir de sus casas, y cualquier acto raro los mantiene una especie de psicosis. Pero todo esto, contrario a lo que lo creó, que fue que la gente hubiera medio de ser encerrada, hace que la gente, esta psicosis, hace que la gente se organice por grupos. En los barrios El Mirador, Juan Sabines, el Barrio Nuevo y San Isidro, y por grupos se arman con palos, machetes y hasta armas de fuego, y con lo que pueden, que parezca arma. Y salen a la búsqueda, llevan tres noches con la de anoche, tres noches buscando al mentado hombre lobo y no lo han encontrado hasta ahorita. ¿Ustedes qué creen que esté sucediendo sobre los pobladores de Coita? Esperemos que pronto se solucionen sus problemas para que puedan descansar en paz todas las noches en sus casas, sin temor de que los vuelva a aterrar el hombre lobo de Coita, Chiapas. ¿Usted cree que la gente ahorita, por lo cual no ha salido aquí en el pueblo de Coita, es por el coronavirus o por el hombre lobo? Se está deteniendo un poco la gente por el coronavirus, pero con lo del hombre lobo bien no sé lo contrario, porque en algunos barrios se reunían hasta 200, 300 gente del Pará. ¡Gracias!